Buen día a todos, hoy vamos a hablar sobre introducción al cáncer de mama, aspectos epidemiológicos tanto en la Argentina como en otros países. Gracias por ver el video. ¿Qué es el cáncer de mama en la Argentina? El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Se producen 5600 muertes por año por cáncer de mama y se estima que se producirán entre 17.000 y 19.000 casos nuevos por año. Esto representa casi un 17% del total de incidencia de cáncer en Argentina. Recuerden esa cifra de casi 17% para compararla después con otros países, con Estados Unidos por ejemplo. Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama. Con 19,9 y 22,7 defunciones por cada 100.000 mujeres respectivamente. Mientras que Bolivia y Perú tienen tasas más bajas 7,2 y 8,4 respectivamente de funciones cada 100.000 mujeres cada país. En el país se presenta una gran diferencia en la tasa de mortalidad entre diferentes provincias. Por ejemplo, Jujuy y Santiago del Estero están entre las que tienen un índice más bajo, mientras que San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los lugares en donde se da una mayor mortalidad. Bien, la tasa de mortalidad por cáncer de mama más elevada se da entre los 50 y los 80 años. El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres con una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de dicha enfermedad. Ya habíamos visto en otra clase que el mayor porcentaje se refiere al cáncer de mama esporádico. Para el cáncer de mama la detección temprana es fundamental, ya que los tumores de un centímetro o de menos de un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. Obviamente, los estadios más tempranos tienen un pronóstico más favorable, tienen más alternativas terapéuticas con mejores resultados. La distribución absoluta y relativa de la mortalidad por cáncer de mama. En la columna de la topografía vemos los tumores según las localizaciones. Pulmón, colon, mama, páncreas, estómago, cuello de útero. Pero bueno, en este caso vamos a fijarnos en el de mama. Tenemos la columna de varones, un porcentaje muy bajo, 0,2%. Y en el de las mujeres, 20%. Si lo comparamos con las otras localizaciones, vamos a ver que tiene una relevancia importante. Y acá vemos el acumulado en ambos sexos, casi 37%. Ahí ya la relación con los otros tumores cambia. Porque tiene el agregado del sexo masculino. Tendencias por mortalidad específica por cáncer de mama en mujeres. Las tasas están estandarizadas por edad, según la población mundial, por 100.000 habitantes. Argentina en un periodo que abarca desde el año 1980 al 2017. Si bien en el 80, si seguimos la curva, hubo como un ascenso hasta aproximadamente el año 95-96. Y después empieza a descender muy levemente. Sigue en descenso hasta el año 2017. Pero ya se sitúa en valores entre 15 y 20%. Estos son datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional de Cáncer. Entonces, de Argentina, año 2019. Sigue en el año 2019. ...de mama según jurisdicciones. Y acá vamos a ver el mapa de la Argentina. Tazas ajustadas por edad por 100.000 habitantes. Vemos entonces, en los colores más oscuros representados en el mapa, que provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevan el mayor porcentaje. 19,7 a 24,6. Los colores más pálidos se encuentran en el norte, las provincias del norte. Fíjense, bueno, la diferencia de valor. 10,2 a 15,6. En este gráfico vamos a ver mortalidad por cáncer de mama según jurisdicciones. Es decir, son los mismos datos, pero graficados en barras horizontales. Volvemos a ver entonces la provincia con mayor tasa es San Luis, seguida por Mendoza, luego Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos. En esta barra más oscura, bueno, representado el país en total. Y Jujuy como la provincia con menor tasa. Una comparación entonces, el Instituto Nacional de Cáncer, esto es de Estados Unidos, el CER, que es una fuente autorizada para las estadísticas de cáncer en los Estados Unidos. Un programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales proporciona información sobre estadísticas de cáncer en un esfuerzo por reducir la carga de cáncer entre la población de los Estados Unidos. Cuenta con el apoyo del programa de investigación de vigilancia en la división de control de cáncer y ciencias de la población del Instituto Nacional de Cáncer. Vemos entonces algunas estadísticas. Casos nuevos estimados en el 2018, 266.120. Y el porcentaje de todos los casos nuevos, 15,3. Esto es en comparación a un dato que había dado con anterioridad. Digo para comparar con el 16% de la Argentina. Las muertes estimadas en el 2018, 49.920. Y el porcentaje de todas las muertes por cáncer era del 6,7%. En la última barra menciona el porcentaje que sobrevivió a los 5 años, casi un 90%. En un periodo del 2008 al 2014. De por vida desarrollar un cáncer, aproximadamente el 12,4% de las mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de mama femenino en algún momento de su vida. Estos son datos del 2013 al 2014. En relación a la supervivencia, las estadísticas comparan la supervivencia de pacientes diagnosticados con cáncer con la supervivencia de las personas de la población general de la misma raza, edad, sexo, que no han sido diagnosticados con cáncer. Debido a que las estadísticas de supervivencia se basan en grandes grupos de personas, no se puede usar para predecir exactamente qué sucederá con un paciente en particular. O sea, no hay dos pacientes completamente iguales y el tratamiento y las respuestas del tratamiento pueden variar mucho. Pueden sobrevivir 5 años o más después de ser diagnosticadas con cáncer de mama femenino. Esto es basado en los datos del 2008 al 2014. Las figuras grises representan las que han muerto de cáncer de mama. Y las figuras verdes representan aquellos que han sobrevivido a los 5 años o más. El porcentaje que sobrevivió a los 5 años, 89,7%, casi el 90%. Esto está muy relacionado, obviamente, con el diagnóstico temprano de la enfermedad. Es decir, si revisáramos estadísticas de 50 años atrás, veríamos los diagnósticos de cáncer de mama con un porcentaje muy alto en estadios avanzados. En relación a la supervivencia por estadio, el estadio del cáncer al momento del diagnóstico que se refiere a la extensión de un cáncer en el cuerpo, determina las opciones del tratamiento y tiene una gran influencia en la duración de la supervivencia. Cuanto antes se diagnostique el cáncer de mama, mayores serán las posibilidades o probabilidades de que una persona sobreviva 5 años después de haber sido diagnosticada. Para el cáncer de mama, el 62,1% se diagnostica en la etapa local o etapa temprana. La supervivencia a los 5 años para el cáncer de mama localizado es de 98,7%. Es decir, es un porcentaje considerable. A medida que se va avanzando en el diagnóstico temprano, estos valores van a ir disminuyendo. En un gráfico de barras, los 5 años de supervivencia relativa, vamos a ver, por un lado, el cáncer diagnosticado en forma temprana, localizado, regional y a distancia. Regional, se refiere a que puede haber algún compromiso, no solamente de la mama, sino también de la axila. Cuando hablamos a distancia, bueno, estamos hablando de un cáncer metastásico, que podría ser hueso, hígado, pulmón, cerebro. En la barra de tumores entonces localizados, el porcentaje de 98,7%, 85,3% para el regional y el 27 solamente tendrá una supervivencia a los 5 años. Es decir, obviamente, hay una diferencia sustancial cuando el tumor desarrolla metástasis. Nuevos casos por grupo de edad. Cáncer de mama femenino. Bueno, el cáncer de mama femenino se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres entre 55 y 64 años. Lo vemos representado en este gráfico. La edad media en el momento del diagnóstico es 62 años. Tenemos los extremos, ¿no? Es decir, de 20 a 34 años, un 1,9%. También baja a edades muy avanzadas. Si bien es poco frecuente, es verdad, 1,9% en pacientes de entre 20 y 34 años, no significa que no haya casos, ¿no es cierto? Nosotros en este hospital el año pasado hemos tenido un caso de una paciente de 19 años con un cáncer de mama que tuvo una evolución muy tórpida, muy acelerada, desarrollando metástasis. Es decir, es una paciente que llegó a operarse, se hizo neoyuvancia, quimioterapia primero, se operó y así todo, en menos de un año falleció la paciente. Es decir, los tumores a edades muy jóvenes tienen una evolución distinta con un pronóstico más reservado, ¿no? Tenemos, entonces, algunos factores de riesgo. En primer lugar, el antecedente personal, es decir, la paciente que ya haya tenido un cáncer de mama invasivo o un carcinoma ductal in situ o un carcinoma lobulillar in situ. Menciono estas dos estirpes histológicas porque son las más frecuentes. Hay más, pero en general son carcinomas ductales y que se lleva aproximadamente, después vamos a ver bien los números, un 80% y el lobulillar cerca de entre un 10 y un 15%. Entonces, esas pacientes que ya han tenido el antecedente es considerada una paciente de riesgo. Por otro lado, el antecedente personal de la enfermedad benigna, cualquiera, puede ser un fibroadenoma, alguna enfermedad proliferativa, enfermedad de aquellas pacientes que ya, por algún motivo, en algún control que se haya hecho, que se haya visto alguna imagen de sospecha y que haya terminado en la necesidad de realizar una biopsia y que esa biopsia haya informado, es decir, el resultado de anatomía patológica haya sido una hiperplasia típica o atípica, ya tiene como antecedente personal a considerar y va a sumar a los factores de riesgo. Por otro lado, bueno, por supuesto, si ya tenemos demostrado una mutación genética, las mutaciones genéticas heredadas, tanto del BRCA1 como del BRCA2, la ubica como factor de riesgo. Por otro lado, el antecedente de cáncer de mama en un pariente de primer grado, sobre todo, sea la madre, la hija o la hermana. Factores de riesgo relacionados a los antecedentes reproductivos, por ejemplo, una menarca temprana, es decir, el inicio de las menstruaciones a edades muy tempranas, igual que la menopausia tardía, es decir, que agrandan el periodo de exposición a los estrógenos. También se mencionan las terapias de reemplazo sustitutivo o terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en los tratamientos de largos periodos, es decir, tratamientos que se extiendan más allá de 5 años, por lo menos. Por otro lado, con factores de riesgo, los hábitos como las dietas ricas en grasa o abundantes en grasa, el sedentarismo, el consumo habitual de alcohol, índice de masa corporal que denota una obesidad, sobrepeso u obesidad. Y por otro lado, mencionamos también la densidad de las mamografías como factor de riesgo, es decir, en general, las pacientes en la menopausia o después de las menopausias hay un predominio del tejido adiposo sobre el glandular. Cuando ocurre lo contrario, cuando hay un predominio como en este caso, del predominio hay un predominio glandular, del tejido glandular, se ven las mamas más densas, más blancos se ve. De manera que no nos, esa densidad no nos permite ver con claridad si hay algún nódulo escondido o tapado, ¿no es cierto? Por lo cual, en estas pacientes es necesario realizar una ecografía mamaria. Así que las pacientes, sobre todo las posmenopáusicas que presenten mamografías muy densas, las vamos a considerar como pacientes con algún factor de riesgo. ¿Cómo se puede mencionar algunos factores de protección? de protección. Bueno, algunas pacientes van a tener una terapia de reemplazo hormonal distinta a aquellas que se han hecho por distintos motivos una histerectomía, ¿no es cierto? entonces la terapia hormonal de reemplazo seguramente será con estrógeno solo. Actúan como factores de protección los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, después vamos a hablar, hay varios que se pueden utilizar, se llaman SERPs y asimismo los inhibidores de la aromatasa, los más conocidos son el anastrazol, el etrozol, pero hay otros también. Consideramos entonces como factor de protección el embarazo, periodo de nueve meses o el periodo que dure el embarazo donde va a haber una predominancia hormonal distinta, lo mismo ocurre con el periodo las pacientes que amamantan, o sea la lactancia actúa como factor de protección al igual que el embarazo para el cáncer de mama. Insistimos entonces con los hábitos saludables y la actividad física, las dietas balanceadas evitar el consumo de alcohol. Y como factores de protección en los casos necesarios, sobre todo en las pacientes de alto riesgo con mutaciones genéticas ya demostradas van a actuar la mastectomía reductora de riesgo la anexectomía bilateral anexectomía se dice porque se sacan los anexos es decir estoy hablando de las trompas y de los ovarios en forma bilateral y la la quimio prevención la quimio prevención con la medicación que mencionamos antes que pueden ser los SEMS o con inhibidores de la de la aromataza muchas gracias y la 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 Gracias por ver el video